Por séptimo año consecutivo, los estudiantes del Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque participan durante dos semanas en la actividad Camina Cole, con la que se les motiva a que acudan al colegio a pie o en cualquier vehículo sin motor, así como a trabajar en el huerto escolar. Las pasadas ediciones han sido todo un éxito, que se espera repetir este año entre el lunes 13 y el viernes 24 de mayo. Camina Cole está organizado por el AMPA del Centro, la Tenencia de Alcaldía de la Zona Interior, con Juan Manuel Ordóñez al frente, la Delegación Municipal de Educación, dirigida por la Edil Belén Jiménez, así como por el propio Colegio San Bernardo y la Asociación de Vecinos La Piedra Gorda. Ordóñez ha explicado que desde que se planteó el primer año, desde la Tenencia de Alcaldía han colaborado con esta actividad porque es muy positiva tanto para los alumnos como para la vida de la barriada de la estación. Durante los días en que se desarrolla, disminuye mucho el tráfico a la hora de entrada y salida a clase. Lo que se nota en el ambiente y hasta en el humor de todos. A los niños les viene muy bien y a los profesores también dicen que hasta mejora su concentración. Son muchos beneficios, así que es importante que Camina Cole siga teniendo el apoyo municipal en el futuro. Por su parte, Belén Jiménez ha indicado que Camina Cole se enmarcan las actividades relacionadas con hábitos y vida saludable que se llevan a cabo en el Colegio San Bernardo, un centro muy participativo en la vida de la barriada de la estación. Es importante que desde el Ayuntamiento se contribuya en estas iniciativas tan positivas porque no solo redundan en la educación en valores de los estudiantes, sino que incluso sus beneficios van más allá de las aulas y llegan a las familias. Las ventajas de acudir al colegio sin utilizar los vehículos a motor son claras, ya que por un lado se reduce el tráfico y la contaminación en la barriada, pero además al ir andando o en bicicleta los estudiantes incrementan su actividad física, desarrollan relaciones sociales, amplían su círculo de amistades con participantes de otros cursos, aprenden a ser peatones, conocen mejor la barria de sus vecinos y además demuestran una mayor concentración en clase. Caminacoli surgió debido a las quejas vecinales por la saturación de los vehículos a motor que se producía a la entrada y a la salida de los niños al colegio. A raíz de las reuniones entre la Asociación Piedra Gorda, el AMPA y el Centro Educativo, se decidió crear este proyecto. Así, los escolares van sellando día a día una cartilla como control y si la cumplimentan durante las dos semanas que dura la actividad, reciben un regalo. Además, a final de curso se realiza un sorteo entre los participantes y los ganadores obtienen premios. Paralelamente, durante estos días se realizarán actividades en el huerto escolar que se plantó hace tres meses.